Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Por fa' miénteme, haz lo que me quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más, si no lo pitas De que tengo ganita de estar conmigo Aunque cuando alguien te merece, es mi amiguita De que tú necesitas Y si la miras va a matar a tan, tan, tan Y la tuta ya movió papi, na, na, na Cuando estamos acompañados al nombro, bla, bla, bla Y la tuta más adentro, mucho mamá Y si la miras va a matar a tan, tan, tan Y la tuta ya movió papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo, bla, bla, bla Pero estamos solitos mucho mamá Tini, tini, tini Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Por fa' miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime que ahora que el agua Baby, fue yo que mañana te vaya Yo no sé qué me haces pasar Pero hoy quiero que se me la raya Porque se me besa Y ahora se me suben a la cabeza O en mezclamó el tequila con cerveza Porque yo sé que en algo más que te gusta Dale, confiesa Porque se me besa Y ahora se me suben a la cabeza O en mezclamó el tequila con cerveza Porque yo sé que en algo más que te gusta Solo confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Por fa' miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué te importa? Si la vida es solo, solo te importa Ya tú sabes que esta noche es bien corta Y ya estamos pa' vivir el momento Que no, que no, que no, que no importa Que la vida es solo, solo te importa Si tú sabes que esta noche es bien corta Y ya estamos pa' vivir el momento Que no me importa Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no doodle Deja, 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 deja es un montón ¡Suscríbete al canal!